¿Cómo estás, Conrado? Buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos. Un abrazo enorme para todos los chicos allí en estudio y obviamente para todos los televidentes. 27 de julio del 2008, en el presbístero Bartolomé Grela, fue aquel partido de la selección de showball de Argentina contra Paraguay. ¿Y qué te acordás de aquel día, Conrado? Fantástico. Primero, un día hermoso. Muchísima gente, la cancha estaba ubicada sobre el césped de Grela, en el arco que da a Calle Grela, para que se pueda tener gran parte de la platea, la mitad de la San Nicolás y toda la tribuna de Calle Grela, estaban totalmente colmadas y un espectáculo que obviamente fue desde el negocio, desde el marketing, porque no había nada oficial con respecto a que era o la AFA o la FIFA detrás de este producto que duró muy poco, como fue el showball, mientras ahí vemos imágenes, pero me acuerdo de la competitividad con la que lo hicieron tanto la Argentina como Paraguay, terminó ganando el equipo de Argentina 9 a 6, y el último gol lo hizo Maradona en un estallido de Grela genial, fenomenal, fantástico. Ya Maradona había estado un año antes, pero solamente concentrando en uno de los hoteles más grandes de la ciudad, porque jugaba el showball en el 2007, jugaba en Santa Fe, y se vino a quedar un par de días aquí en Paraná, pero ese día fue una verdadera fiesta. Ese último gol lo vamos a rememorar, gracias a tu gentileza que lo tenés guardado, seguramente como un gran hecho de toda tu carrera, porque lo relataste y lo compartimos ahora con los televidentes. Dale. Golazo de Diego Armando Maradona, el hombre que había forjado esa zurda inmortal, cerró los ojos, se acordó de los mundiales, se acordó de todo el mundo Maradona de zurda, como de película, un final de película, pone Argentina 9, Paraguay 6, señoras y señores, apareció Diego, apareció el fútbol, apareció la magia, dije Diego, dije fútbol, dije magia, valga la redundancia, Paraná, qué final tuviste, fiesta, reventó el Grela, Argentina a 9, Paraguay 6, se va donde vaya la garganta, qué final mamita querida, tuve gol del Diego no más, delirio Seneice, delirio argentino, delirio maradoniano. Qué bárbaro, se te pone la peli gallina imagino cuando rememorás eso. La verdad que sí, lo hicimos hace poco cuando justamente Patronato, hace un poquito menos de un mes, volvía a jugar al fútbol, y ni más ni menos que contra el equipo de Diego Armando Maradona, que fue la última vez que se lo vio en público, una imagen, la verdad, complicada de Diego allí en el bosque cuando Patronato volvía a jugar hace cuatro fechas atrás, incluso se lo vio mucho mejor post-operación de ese tema subdural del que se estaba recuperando en estos días en ese country que ustedes recién mostraban. Yo marcaba, Conrado, recién en la apertura del programa, otro dato relacionado con Paraná, que es que la última vez que Maradona pisó una cancha de fútbol fue en ese partido, en el que estuvo por un ratito nada más, porque apenas recibió un homenaje en el día de su cumpleaños por parte de las autoridades de la AFA, pero fue frente a Patronato de Paraná. Sí, ni más ni menos, el 30 de octubre de este año, Diego se sentó como que iba a dirigir el partido en esa especie de trono que le había puesto gimnasia y que fue una idea que se repitió en varios estadios. Parece mentira, ¿no? Que justo el año en que Diego empezó a recorrer las canchas, que le hicieron un homenaje en todas y cada uno de los estadios, justo ese año después de cumplir los 60, se vaya. Un ídolo que para nosotros, los que tenemos más de 40, significa muchísimo, porque será el mejor del mundo en el fútbol, en un país tan futbolero como la Argentina, es increíble. Y otro dato, Cristian, el 17 de abril de 1981, Maradona con Boca inició una serie de encuentros amistosos por toda la Argentina cuando recién había llegado después de jugar en Argentinos Juniors y estuvo en el Grela y jugó contra una especie de selección de la Liga Paranaense. Ese es el dato más importante, ganó Boca 3 a 1 sobre esta alianza de la Liga Paranaense con el último gol también de Diego Armando Maradona. Pero como vos bien marcabas el patronato ahí de cerca, de hecho, este domingo, hace 72 horas, nada más, en la planilla que recibíamos los periodistas en el Grela, mientras relatábamos patronato gimnasia, decía director técnico Diego Armando Maradona, obviamente hablando del equipo platense. Si hubiera estado bien, si no hubiera pasado por la cirugía, tal vez hubiera estado aquí. Bueno, todo es contrafáctico, si no hubiera habido pandemia probablemente también, porque ya estaba bordeando ahí el terreno de los grupos de riesgo. Se lo veía muy desmejorado en esas imágenes que estamos ahí repasando. Mucha gente coincidió en eso, que no estaba bien el día de ese partido. Y de hecho permaneció casi de compromiso por un ratito nada más y después se fue. Sí, totalmente. Fue increíble verlo, fue shockeante verlo porque estaba muy, pero muy desmejorado. Días después se desata por un control de rutina cuando estaba internado, que le encuentran el edema pulmonar. Y la verdad que fue increíble esa imagen. De hecho, hay una foto que anda dando vueltas que después de la operación, la saca Leopoldo Luque, que es homónimo de un gran jugador que también estuvo en la selección argentina, le saca la foto al doctor y Diego ya estaba mucho mejor, mucho mejor que aquel 30 de octubre en el partido con Diego Armando Maradona. Y bueno, como lo han reflejado ustedes también, hoy por la mañana dicen que se levantó bien, que anduvo caminando por la casa que estaban alquilando allí. Y bueno, un paro cardíaco de otro más que tuvo Diego Armando Maradona. En el suceso de Punta del Este hace muchos años, un doctor dijo que Maradona, el corazón de Maradona funcionaba al 30%, y eso fue hace mucho tiempo. Imaginate todo lo que aguantó hasta hoy. Volviendo a los vínculos con Paraná, recién rememorabas vos lo de este hecho de comienzos de los 80, donde también casi con un fin comercial, o tratando de mostrar un poco y de pasear la figura, era el jugador de Boca en ese momento, claro. Claro, es esa foto, es el jugador franquicia, venía de jugar de manera increíble el Mundial del 79, en el 80 sigue jugando en Argentino Junior, había debutado un par de años antes y era la figura del fútbol argentino, era impresionante lo que venía jugando. Y llega a Boca en una negociación allí con River, casi casi va River, y él quería llegar a Boca. Y bueno, cuando llega al Senéis en una especie de movida de marketing, arman estos amistosos por gran parte del país. Y le tocó a Paraná, le tocó al Grela, obviamente, que es el estadio emblemático de nuestra ciudad, allí se ve la tribuna de Ayacucho de fondo, y Boca paseaba a su jugador franquicia, que luego se iría a Italia para jugar en el Napoli, y hacer crecer el Napoli a niveles nunca antes vistos. De hecho, recién estábamos viendo imágenes en Italia, allá en la noche italiana, el San Genaro, que es el San Paolo, que es el estadio del Napoli, que a partir de hoy se va a llamar Diego Armando Maradona, estaba iluminado, y bueno, es una ciudad increíble. Bueno, ese Maradona en el 81 vino con la camiseta de Boca Juniors a jugar al Grela contra un combinado de jugadores de la liga paranaense de fútbol, en otro de los puntos que asocian a Maradona. Después anduvo por la zona pescando también. Yo soy de paz y anduvo por allí, mucho en esquina, porque el padre, don Diego Maradona, había nacido en esquina y de joven se fue a vivir a Buenos Aires, allí la conoció Doña Tota. Pero había andado varias veces por Entre Ríos, en Puigar internado también, sin intoxicación, no recuerdo bien el año, pido disculpas, pero también anduvo por allí. Sí, en Libertadores San Martín estuvo por lo menos una o dos veces, yo recuerdo, porque fue noticia, aquella visita desintoxicante de Maradona, con las reservas que ese centro de vida sana tiene para sus visitantes ilustres casi siempre. Pero qué bárbaro, qué intensidad y qué vínculo tan cercano con la gente y particularmente con algunos lugares del país en especial. Aunque con el mundo también, como lo señalabas, porque hoy uno toma dimensión de lo que Maradona representa cuando ve las demostraciones enormes de dolor que hay en los más remotos lugares del globo. La verdad que es asombroso. Sí, lo más... Perdón, Cristian, lo más remoto y grande. Hoy Magic Johnson, uno de los emblemas más grandes del básquetbol mundial, también rindiéndose a los pies de este momento, digo, Armando Maradona, es increíble. Y creo que la gran mayoría todavía no hemos caído. Es cierto. Gracias, Conrado, por esta crónica también muy de urgencia que nos has hecho con el invalorable aporte de ese relato del gol de Maradona en Paraná. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Abrazo grande para todos.